¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada por acá ¡Ay sí! ¡Querda! es que tuve el presentimiento me están apareciendo para enfrente me van a en cualquier momento me aparece alguno por por el lado izquierdo bien para allá ay no hay nada por acá el estudio que hizo este videojuego le queda perfecto el nombre y será el games es un juego muy visceral muchos cadáveres y sangre por doquier vamos a ver si confiado no voy a guardar todavía dos tiros ven que les dije el cañón el cíprico cañón lineal cuando no es el cañón lineal la cortadora de plasma ok registro de cubierta de extracción la situación ha empeorado el fallo gravitatorio sobrevino al intercalar asteroides y uno se liberó del rayo gravitatorio colisionó contra un muro mató dos operarios y se partió en varios pedazos ahora flotan al libre albedrío en la sala de procesamiento y no podemos restablecer la gravedad para recuperar la llave maestra hasta que desaparezcan nos vendría bien algo de ayuda de ingeniería de nuevo los ingenieros al rescate cómo vamos bien hacemos unas cuantas balas del cañón bien por aquí entrando en zona de gravedad hay un mecanismo de seguridad en la puerta de control de procesamiento no se abrirá hasta que restablezcan la gravedad pero no podrás hacerlo hasta que despeje las rocas de la sala quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética recuerde deberá restaurar la gravedad antes de acceder a la sala escucha las a los pequeños donde están no son los pequeños quieto 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 Ya voy, ya voy Acá hay un panel Se han detectado anomalías en el aire La zona debe ser despejada antes de restaurar la gravedad Entiendo Los asteroides, ok Tu también te vas Uy, hay otro Recarga rápido Cansé a esquivarlo Falta algún Otro asteroide por ahí Ya lo vi Ya, 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 ya Otro Bien Si fallé No Vuelve aquí meteorito Recuerde Deberá restaurar la gravedad antes de acceder a la zona de goto Gracias Eso Solo faltas tú, creo Deberá restaurar la gravedad antes de acceder a la zona de goto Bien Gracias Anomalías aéreas destruidas Ya se puede restaurar la gravedad Ah, perfecto Perfecto Apuntas y te arrojas Bien Ah, eso es puerto, no es Excelente Ay, no Sin querer Reventar Al gordo No Está quedando detrás de mí Corre, 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 corre Y es de los que explota Ahí viene otro Rayos Tieron harto daño Hay algo No puedo agarrarlos Qué raro No hay nada por acá Tomamos algunos botijines de la caja fuerte Bien Ah, no verifique si tenía Y tengo Munición de Un arma que no tengo No, no tengo Descacámonos de ella 35.000 créditos Podría comprar más nodos O Si encuentro un Aquí vengo, ¿no? Creo Como les decía Podría comprar Más nodos O si encuentro un Diagrama de otro traje Para mejorar este Y tener más espacio también Esos van valiendo Poco a poco Van valiendo más Entonces Estoy como ahorrando Cuando me Para cuando me encuentre El siguiente Igual Estamos bien de De munición Incluso sobrados Debo de quienes O me han visto En rojo En En la espalda Esa es la llave Isaac Con ella Entrarás en la sala De control Para poder lanzar El asteroide Pero no te olvides De acoplar primero La baliza Leí otro informe Sobre la demencia De los colonos Empezó después De llevarse La efigie Del planeta Dios sabe Cuanto llevaría Ahí abajo La efigie Como que les Afectó La cabeza Se rompió algo Arriba No Bueno Un fallo Eléctrico No más No esperen Es por acá Recicle de forma Regular Los materiales Que no utilice Gracias Creo que podríamos Ya Guardar ¿Cierto? Pues Apareció De la nada Y ahora Hacia abajo Ok Vamos Descendiendo Más Mejor me preparo Porque Es capaz De que me vuelva A pasar Que Caen Necromorfos Del cielo Ese era El grandote ¿No? El grandote El que se regenera ¿Cierto? Es casi seguro Lo vi De reojo Hay uno Te congelo Y muerto Muerto Oh Mira Esa mi conductor De oro Uy Reventó Esa cosa Que sale En el suelo Si yo estuviera En la posición De ese sujeto Preferiría Que me mataran A estar así Todo el tiempo Quería Guardemos Porque Si me están dando La opción De guardar Si algo malo Puede pasar Es La situación De ese sujeto Es Ahí Pegado a la pared Viviendo Como un bicho Y hablando De bichos Bien Botequín Uy Bien Uy 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 Bueno, estamos en un botiquín Tengo estabilizador Y Ok ¿Nicón? Y por fin encontramos a Nicole No me dejaban buscarla Entonces tuvo que aparecerse De acá ¿Nada? La baliza está en el almacén que tienes a tu lado Pueden utilizar el cierre desde aquí Espera Se cerra Ah, tú lo vas a abrir, ok Vea, ya se me tiene en la espalda el De rey No No Ok Vamos a quitar Los cadáveres de ahí porque Ay Pues si el eje No la toquen Ni se acerquen a ella No No Solo toquen muerto te preocupes Nicole, yo te protejo ¿de olvidarme? y se fue Nicole no puedo olvidarte, pero encontraré la forma de olvidarte no, no lo hagas Nicole ok, la baliza ok, la baliza de grama y traje nivel 4, bien hay un nodo, perfecto podremos mejorar nuestro traje en el siguiente almacén listo, nos regresamos ¿qué pasó? muerto muerto oh, vaya el hecho de que hay mal vamos Vitamin literal gigante gemene ganja � muerto ahí no puede ser el traje de seguridad es obligatorio siempre en los niveles de clase a traje de seguridad a mí me cuenta como traje de seguridad creo que es el traje de ingeniería el que tiene a isaac puesto fue con el que llegó y isaac solo al estado es por decir así mejorándolo para que lo proteja más en los códigos de acceso a la plataforma de carga estúpido esto es procesamiento porque demonios iba a tener los códigos de carga no me mientas estoy harto de que todos me mientan es fundamental que me haga con la efigie dame los códigos yo no los tengo fue esto lo que le hiciste al capitán adelante dispara a ver si tienes pelotas idiotas es la única forma de detenerlo de detener todo esto está completamente fuera de sí que alguien ya me asegurará por el ascensor voy a la cubierta inferior de minería era un bloqueo de seguridad aunque no creo que ayudará ahora que tienes la baliza y la llave dirígete hacia aquí parece que el asteroide está sujeto por una especie de amarres de gravedad tendrás que derribarlos para poder lanzarla ok tendrá así se llamaba ella y si es por acá bueno 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 creo que es por acá pero necesito una batería vengan por todo el lado por donde no estoy patiendo cadáveres pero si acá hay otra batería y miren una mejora espero creo que tengo uno no más no no es suficiente a veces se rompen los conductos de ventilación para como alarmarte no de que un necromorfo apareció pero no no había nada bien tenemos la batería a mí me puede guardar acá bien guardemos esos eran los que explotaban pero creo que hay otro por ahí me parece escuchar lo bueno y listo restauramos la batería para que tenga energía el ascensor y bajamos vamos muy bien por acá no hay nada por acá no hay nada la extracción del planetaria ha sido a perdón ha ido bien por esta parte aunque parece que en el planeta han tenido problemas y hemos perdido el contacto temporalmente con la colonia la primera bola de roca se extrajo de la placa tectónica aproximadamente una hora después de la extracción planetaria y ya se ha procesado refinado y fundido los resultados han superado las estimaciones iniciales más optimistas resultados normales 35% de mineral 5% de fósil 60% residuo pero los materiales de la primera bola han sido de 65% mineral y 0% fósil según lo esperado eso supone 6.5 toneladas de mineral de una bola de 10 toneladas citamos por hecho de que no es una anomalía hemos topado con una con un gran yacimiento a que ellos estaban tomando del planeta esos trozos de roca para sacar de ahí la los materiales no la minería tal cual y se han perdido contacto con la colonia o sea que no puede llevar ese semiconducto o sea que en el planeta había personas no una colonia aunque sea pequeña bueno vamos por acá si es por acá entrando en zona de gravedad 0 ok esta es la el asteroide o bueno no es un asteroide no es lo que usan para extraer el mineral y es de los que son más agresivos allí hay otro allí otro bien ok ir hacia allá no acá me acuerdo había que destruir estas cosas como decirlo los soportes gravitacionales que mantienen al a esa roca aquí en el ishimura y donde está son muy resistentes bien frenamos acá destruimos esta celda y listo cuando listo listo jajaja ahí ahí ok esas son dos de las que ya desactivamos faltan las otras dos esas están del otro lado del asteroide y la más de esto congelamos esto porque si no nos mata no nos devolvieron bueno no nos devolvieron tanto ay no puede ser bueno hagamos esto rápido muchachos entrando en zona de gravedad cero hasta la ciudad no nos vio la luz y y y y Ahí vienen Son más resistentes estos de acá Aquí fue Y ahora corremos allá acá Bien Pero no me vas a matar Ven para acá Bien Colocamos Esta baliza Para que nos encuentren Hoy no pasa 40 segundos Bien Falta otra 30 segundos Listo Uy Casi Casi me mato Donde no hubiera dado el paso atrás Me aplastaban Uy Eso estuvo cerca Bien Y ahora Ya nos podemos ir La baliza está colocada Ahora solo tengo que ir A la sala de control Y soltar el asteroide De la nave Bien Ya le colocamos la baliza Con el mensaje de auxilio A la roca Y ahora Y ahora solo tenemos que Soltar el asteroide Para que vaya por el espacio Y encuentren la baliza Y vengan a rescatarnos Fácil, ¿no? Es para acá Es por acá Bien Subamos Ahí no me queda espacio Y no llega un almacén Para mejorar el traje Bueno muchachos Anoten otra muerta Y al ¿Cuántas veces he muerto En el juego? No No las he contado Creo que dos en total O tres Uy Bien Uy, no No La cena se servirá En el comedor Dentro de diez minutos Ay, no Cierto que la La batería Acá ya no está La batería Él había dejado Acá No Venga para acá Tenemos que volverla a llevar No Era por acá Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Eso Mejores Tengaremos Suficientes Dos Uno No Más No Bien Uy, sí que me llevé Harto daño Con Con ese fuego Ay, no No Bien ¿Qué tenemos acá? Ah, ok Esta es la La Sona de control Ah, perfecto Otro nodo ¿Qué más hay? Punición Batikin Listo Enviemos El asteroide Que pidan ayuda 8772 Lanzada La baliza está en camino Esto Las funciones son normales Y la transmisión amplia Ahora Esperar que alguien la escuche Colocar el receptor de la antena Creía que había visto a mi hermana otra vez ahí Me saludo Como si no pasara nada Bien Dejaré este canal abierto ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada O no recibiremos la señal de ninguna respuesta Ay, no puede ser ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Me van a atacar acá? No Ahora resulta que La antena De Lichimura Está dañada Y no vamos a recibir la señal Si nos Si nos llegan a Encontrar Perfecto Bien Salimos de una Y entramos en otro problema Bueno Bueno, ahora tenemos Que ir a arreglar la antena De la nave Y apuesto Que eso es por fuera Con la suerte que tenemos Apuesto Apuesto Que eso es por fuera Por allá Guardemos Bien Para allá Ah, miren Acá hay un Baúl ¿Es por acá? Sí Creo que está El piso A Ve al puente La baliza está en camino Y la emisión es clara Intensa Ahora debemos cruzar los dedos Y esperar que alguien reciba la señal Hay pocas posibilidades Pero nuestro No me dejas Leer en paz Bien Bien Por allá Ay ¿Se pasa qué? Ya es el que vimos antes Que es como la cabeza ¿Eso qué es? Un brazo Muerto Ay, el almacén Aprovechemos y Compremos el nuevo trajecito Traje nivel 4 Bien Movamos El botequín grande Y Uno mediano Vendamos el semicondutor De oro Esta munición Y Compremos el Traje nivel 4 Hora del Upgrade Jajaja Hora de la Mejora Vendamos Y Uy, ahora si Estoy blindado Por todas partes Bien Excelente También quiero comprar De paso Dos nodos Y vamos a mejorar Uy, ahora nuestro traje se ve Muy genial Creo que acá Ahí es Sí Para mejoras Podríamos mejorar Hasta el máximo Nuestra vida O nuestro cañón También Pero nuestra arma Ya está haciendo mucho daño Yo creo que Podríamos mejorar Nuestra vida Por completo Y Metémosle a Incluso podremos mejorar El estabilizador Con energía y duración Pero En módulo cinético Que tenga más alcance Pero la verdad No Estamos bien Como estamos Creo que Mejoraré Otra vez Más la pistola La recarga Y luego la velocidad Pero Ya me quedé sin dos Ya tenemos Nuestro traje Mejorado al máximo Nuestra resistencia Nuestro traje Creo que Hay un traje Nivel 5 Sí Traje nivel 5 Nos vemos Muy genial Bien Sí Ya efectivamente Nos vamos En el monorraíl La reparar esa antena Capítulo 7 Al vacío Completado Y bueno amigos Con eso Concluiríamos El capítulo Por hoy Muchas gracias A los que han dejado Su like en el video A los que han dejado Un comentario O los que han decidido Suscribirse al canal Si no lo han hecho También quiero Agradecer por haber Por haberse quedado Viendo el video Hasta el final Y quiero agradecerles A todos Por el apoyo Que me han dado Muchas gracias A todos Y les deseo a todos Un gran día Nos vemos En el siguiente capítulo Reparando esa antena A ver que es lo que ocurre A ver que otra cosa Se daña más En esta nave Porque esta nave Viene dañándose Desde que llegamos Hasta la próxima amigos Nos vemos Adiós Adiós